Música Bueno Gabriel, pues antes que nada Agradecerte por el tiempo que te estás tomando conmigo Pues para recibirme Para recibir a Lupillo Times Pues en este Atrevimiento que tengo De pasarme en Los Cabos Hasta la otra parte de México Otra punta digamos Como es Quintana Roo, como es aquí Y pues estamos aquí Obviamente para hacer Mi primer programa que se llama Viajando con Lupillo Times Y pues agradezco De entre manos como te dije tu tiempo Y pues ahorita vamos a hacer una serie De preguntas Para que nos informes Como está ahorita aquí lo que es el Municipio En cuestión de De finanzas, en cuestión De la problemática que ustedes tienen Y como es que hacen para solucionarlo Muchas gracias Lupillo Al contrario, bienvenido Al municipio de Solidaridad Y agradecido Por la invitación Y bienvenido acá A tu casa Que es el municipio de Solidaridad Playa del Carmen Bueno mira Realmente Nosotros Año con año Como todos los municipios Presentamos nuestra ley De Presupuesto de ley de ingresos Del municipio de Solidaridad Y el monto Que está determinado Es el monto Que se presenta En el presupuesto De ingresos Lo que ingresa Es lo que se tiene que gastar Tal como lo marca Lo marca la contabilidad gubernamental Hace unos días Presentamos el presupuesto De ingresos 2016 Ante el Honorable Cabildo Estamos hablando De 1660 millones Que están proyectados Que tenemos proyectados Recaudar Para el ejercicio 2016 Igualmente A posteriori A esa presentación Presentamos El presupuesto De ingresos 2016 Por el mismo monto De 1660 millones Nuestros ingresos Más fuertes Es el impuesto Predial Nosotros Al día de hoy El año pasado Todavía el ejercicio pasado Contábamos con 83 mil Predios Actualmente Contamos con 107 mil Predios Que Que están Rigiendo aquí En el municipio De Solidaridad Y esto Pues detona En un incremento Anual bastante fuerte Respecto al número De predios Otro de nuestros Impuestos fuertes Es el impuesto Sobre traslaciones De dominio Que se determinan Lo que es compra-venta De bienes muebles Inmuebles Donde se tiene que Para un 2% De impuestos Sobre el monto De la traslación En tercer rubro Pues están Los derechos Contribuciones En otras áreas En otras direcciones Como desarrollo urbano Medio ambiente Servicios catastrales Registro civil Certificaciones Etcétera También aclarar Que todos los impuestos Prediales Que actualmente Tributan Todos los ciudadanos De aquí Del municipio Son destinados En gran parte En lo que es Gasto corriente El porcentaje Que corresponde Al gasto corriente A lo que son Servicios públicos Lo que es La recoja de basura Limpieza Podado Y también A lo que son Servicios De seguridad Pública Siempre Son los servicios Más importantes Y de primera necesidad Que se requieren Precisamente Para satisfacer A todas las colonias Y todos los Fraccionamientos De aquí Del municipio En el tema De inversión Pública Nosotros este año Estamos destinando Más de 400 millones De pesos A infraestructura En lo que se refiere A temas deportivos A todo lo que son Infraestructura En pavimentaciones Guarniciones Banquetas Y esto ayuda A la A la mejoría En la infraestructura De la ciudad Así lo estamos Determinando En lo que es El 2016 Estamos por cerrar Ya el ejercicio 2015 Estamos a unos días De cerrarlo Y en este sentido Solidaridad Se ha mantenido Con una tendencia Estable En los temas Financieros Muy por arriba De la media Nacional Que manejan Otros municipios En la parte General Que obviamente Los fans En lo que yo También quieren saber También acerca Aquí en el municipio Es solidaridad Conocido Pues realmente Como Play de Alcarna Platíquenos ¿Qué es lo que Turistas Tanto nacionales Como extranjeros Pueden venir Aquí Pues para Conocer Y demás Porque El play Alcármen Que sea convertido En un lugar Que la gente Quiere venir Y quiere disfrutar Se dice Que es como Una parte Media Entre Cancún Y Tulum Por ejemplo El play Alcármen Es un poquito Como cabo En cierta forma De la vía Nocturna Pero también La parte Cultural Pues mira Lupillo Realmente El play El play Carmen Está en medio De lo que es El corredor turístico La Riviera Maya Que así se ha considerado Y que es uno De los corredores turísticos A nivel internacional Más famosos Recibimos turistas De toda parte Del mundo Desde Europeos Asiáticos Sudafricanos Canadienses Norteamericanos También de Sudamérica Y nuestros Con nacionales También Que llegan muchísimo Aquí Al municipio Atractivos Pues hay muchísimos Atractivos Aquí en Playa del Carmen Hay que recordar Que hace pocos días Cumplimos 113 años Como Playa del Carmen Como ciudad Como ciudad Y esto pues Obviamente Lo festejamos De una manera Tradicional Playa del Carmen Era un pueblo De pescadores Que detonó A un crecimiento Y a un Y a un Brinco Respecto Al sector turístico Precisamente Por estar Cerca de dos Polos Turísticos Muy importantes Como lo es La ciudad De Cancún Que nos queda A 60 kilómetros En carretera Y en frente Porque somos El puente Marítimo Donde se toman Los barcos Para cruzar A la isla De Cozumel Estamos a 17 kilómetros Vía marítima Hacia la isla De Cozumel Y esto detonó En un crecimiento Muy importante En lo que es El Carmen Tiene playas Tiene playas Cristalinas Como alberca Como piscina Arenales Totalmente Transparentes Blancos Y eso Ha detonado En playas Muy diferentes A otros Destinos turísticos A nivel nacional E internacional Atractivos Hay muchísimos Hay que recordar Que estamos cerca De Cancún Estamos cerca De Tulum Donde hay Vestigios Arqueológicos Mayas Y también Contamos con Algunos vestigios Aquí en el mismo En Playa del Carmen En el mismo Municipio de Solidaridad Y pues Atractivos turísticos Han crecido Anualmente Se van Determinando O connotando Muchísimos Atractivos turísticos No solo playas También servicios De restaurantes Servicios De bares Discotecas Tenemos la famosa Quinta Avenida Que es un ícono Aquí en Playa del Carmen Y que va creciendo Año con año Y día con día En el número De visitantes Y se está alargando De lo que era La quinta avenida Hasta cuando llegaba A la avenida 38 Ahorita pues Ya llegan Hasta más De la CTM Estamos hablando De muchísimas cuadras Que está abarcando Esta quinta avenida Donde se ha detonado Un crecimiento De diferentes restaurantes Estilos europeos Estilos japoneses Mexicanos Y de gastronomía Internacional Encontrarán Bares Encontrarán Discotecas Encontrarán Arte Plazas Centros comerciales Etcétera Es un ícono Aquí en Playa del Carmen O sea Venía a Playa del Carmen Y no visitar La quinta avenida Pues es realmente Así es Y bueno Eso hay que anexar Todos los destinos De playa Que tenemos Los grandes hoteles Tanto de Las diferentes estrellas Que se manejan Hoteles de gran turismo Con un impecable servicio Que es lo que distingue A los playenses Y a los solidarenses Y también cenotes Contamos con muchos Cenotes naturales Donde la gente Puede llegar Y disfrutarlos Un agua transparente Un agua Que corre En diferentes zonas Aquí del municipio Y contamos también Con una delegación Que es Puerto Aventuras En Puerto Aventuras Es un destino muy bonito Tenemos un pueblo Que va creciendo Bastante Bastante Un número poblacional Muy fuerte Y enfrente del pueblo Pues está el destino Un destino turístico Muy importante Que es el La marina De Puerto Aventuras Que ha detonado En la llegada De muchísimos yates Embarcaciones Y que esto Conlleva un crecimiento Bastante fuerte Respecto Al tema Hay otros Centros de recreaciones Se encuentra Ixcalacoco Que es un área Muy bonita También de playa Está Ixpujá Que es otra área Muy recomendable Ixcacel Ixcacelito Actualmente Estamos terminando Con la anidación De tortugas marinas Porque a nuestras costas Llegan bastantes Bastantes Tortugas Que vienen Obviamente De Sobar Y que eso Conlleva A seguir protegiendo A las diferentes Especies de tortuga Y también Pues parques Contamos con Muchísimos Con muchísimos Parques aquí Como es el Parque Xcaret Parque Este Tenemos actualmente Un circo Que está dentro De uno de los hoteles Más importantes Aquí de la Riviera Que es un circo Que tiene más de un año Y que actualmente Se está presentando De manera fija Que es el Circo Soleil Es el primero En su género Aquí en la Aquí en el municipio Y que Y que realmente Esto detona Mucha llegada De turismo Pero también Hay que considerar Los diferentes eventos Internacionales Que se realizan Año con año Acá contamos Con el Festival Fin International Que se realiza Año con año Llegan exponentes En el tema De festival de cine De muchísimos lados A nivel Desde Australia Europa Asia Canadá Norteamérica Sudamérica Centroamérica Y el mismo Cine Nacional Mexicano Otros eventos Como es VPN Que es muy importante Para la detonación En tema de jóvenes Y otros eventos Que se están realizando Aquí Llegan artistas De talla internacional Nacionales Y grupos Que se presentan Próximamente Habrá una En un hotel Se va a estar presentando Una cantidad De grupos De rock Internacional Y también De música Country Actualmente Estamos a pocos días De iniciar El festival De jazz Que es un festival Que se viene realizando Hace muchísimos años Acá en Playa del Carmen Es un festival Muy famoso Donde llegan Muchísimos exponentes De este género De este tipo De música Y eso va conllevando Que nosotros Como municipio Como gobierno Tenemos que ir Obviamente De la mano Con el sector privado Con el sector turístico Actualmente Se inauguró Hace unos meses Un teatro De la ciudad Con capacidad De 730 Espectadores Y eso conlleva Que en En Paralelo Con este tipo De eventos Como es el festival De jazz Se realicen También eventos Que el mismo gobierno Está coordinando Directamente Playa del Carmen Es un lugar Muy bonito Y pues Invitamos a todos Los con nacionales A que nos visiten Realmente les va a gustar Es un lugar Que les va a encantar Que lo van a disfrutar Pero lo más importante Este lugar Es la gente Es lo más Que perciban La calidez Y el servicio A nuestra gente De aquí Del municipio De Playa del Carmen En lo que mencionas En el todo Desarrollo Que ustedes tienen Los atractivos Realmente Naturales Los parques Acuáticos Realmente Que están inmersos Dentro de la selva La flora La fauna Que hay aquí Natural Y eso es lo que Atrae al turismo Tanto local Como extranjero ¿Cómo hacen ustedes Para que estos Que hay Que este Mucha importancia Los atractivos turísticos También tenga Vaya Vaya A un lado Con la seguridad Pública Por ejemplo Para que el turismo Diga Bueno Vengo aquí En Playa del Carmen Vengo aquí En un municipio De solidaridad ¿Por qué? Porque sé que Voy a estar seguro Como piensa la gente Obviamente Se trata muy bien Pero también El turista Quiere sentirse seguro Venir a un destino Donde obviamente Va a ser un hotel De lujo De cinco estrellas Podemos estrellas Y demás Pero también Quiere seguridad ¿Cómo ustedes Le hacen para Brindarle Ese segmento Tan importante A ellos? Aunque nosotros Somos Estamos Determinados Y nos están Suministrando Por parte De la federación El recurso El subsemum Y pronapred Que es prevención Al delito Actualmente Nosotros también Por medio De recursos Propios Estamos invirtiendo En todos los temas De prevención Al delito Y de bajar Los índices Delictivos Eso es muy importante Porque Detonamos Un lugar seguro Desde que llega Un turista Un con nacional O los mismos Ciudadanos Que habitamos Aquí en Playa del Carmen De contar Con una policía Preparada Una policía Que te oriente Puntamos con La policía Turística Que está Capacitada En idiomas En cómo Orientar Al turista Cuando tiene Alguna problemática Que se presente Aquí en el municipio Es muy seguro Los índices Delictivos Y eso No lo decimos Nosotros Lo dice La misma federación Por medio Del secretario De seguridad Pública Nacional Estamos muy Por debajo De la media Nacional Respecto A los índices Delictivos Y eso nos Ayuda mucho A que no Bajemos la guardia Para que el destino Sea sea un destino Completamente seguro Y que cualquier persona Que guste Visitar Playa del Carmen Tenga la seguridad Que si sucediera Algún problema Va a estar auxiliado Inmediatamente Por cualquier elemento De seguridad pública Y que también Aquí la gente Es muy cooperativa Muy solidaria Y que ellos Van a estar En un lugar seguro Van a poder caminar En la calle Sin ningún problema Van a poder caminar En la playa Sin ningún problema Y lo van a Y lo van a percibir Desde el momento La gente que no lo conoce Pues vale la pena Que lo haga Muy bien En la parte Del medio ambiente ¿Cómo ustedes Hacen para Tener un equilibrio Entre lo que es El desarrollo Jurístico Los hoteles Los magnos hoteles Que tienen ustedes Por ejemplo Para que No de repente Esa infraestructura Tan grande De repente Pues quiera hacer A un lado La vegetación La fauna La ecología Digamos ¿Cómo hacen ustedes Para proteger Esa reserva Que ustedes tienen Natural Que es inmensa? Cuidamos mucho El tema ecológico Actualmente Para nosotros Cuando empezó A detonar Playa del Carmen Un tema De crecimiento En número De viviendas En grandes edificios Y desarrollos Hoteleros Y dentro De la misma Mancha urbana Se ha mantenido En todas las administraciones Que han pasado Aquí Municipales Temas de control Respecto a la densidad Que se debe construir Y cuánto se debe dejar De jardines Y espacios Libres ¿No? Eso es importante Porque aquí no se pueden Construir más de Cuatro pisos O sea El máximo Para construir Son cuatro pisos Y eso ayuda A que no se tengan Que construir Los grandes edificios Como cualquier otra ciudad ¿Por qué? Porque el construir Máximo cuatro pisos Con una azotea Determina que el aire Pueda estar fluyendo Del mar Hacia atrás Y de que la gente Pueda admirar La parte De medio ambiente Cuidamos mucho El tema De la limpieza De playas El tema De la limpieza De los cenotes De las carreteras Evitar que la basura La estén Tirando O detonando En un área Que pudiera Detonar un problema De enfermedades O un problema De un basurero Clandestino Creo que se ha cuidado Mucho ese tema Playa y Carmen Es un lugar Que te enamora Precisamente por eso Porque lo sientes Natural El destino Respecto a medio ambiente Respecto a vegetación A fauna A todo con el cual Cualquier persona Que llega aquí Tiene contacto Directo con eso ¿Actualmente ¿Cuántos habitantes Tienen En municipios Son de abierta? Pues actualmente Según los últimos Censos Andaban por arriba De los 260 mil Habitantes Es bastante Es una cantidad Bastante fuerte Y sigue creciendo Estamos creciendo Al aproximadamente A un 13% Anual En el crecimiento Que es de las ciudades Pues de mayor crecimiento A nivel Latinoamérica ¿Y el turismo Que reciben Anualmente Las cifras Que tienen Por ejemplo Ustedes mencionabas Que tienen Turismo Internacional Asiático Europeo Americano Canadiense ¿Cuántos serían Más o menos Las cifras Que tienen Anualmente Por ejemplo En este 2015 Y hasta por acá ¿Cuántos serían Pues mira Ahí si te voy a Deber el dato Te lo paso Posteriori Lo que si te puedo Dar Es que Nosotros Tenemos una capacidad El número De cuartos Hotel Bastante elevada Y que Normalmente En promedio De ocupación Anual Estamos en Un 80% O sea Es una cantidad Es un porcentaje Bastante alto Respecto A otros Destinos De playa Y pues Estamos Andando En un número De cuartos De hotel Por arriba De los 130 mil Cuartos Si no me equivoco Y esto Ayuda muchísimo Porque Seguimos manteniendo Una cantidad Bastante fuerte En ocupación Hotelera Y hay que considerar También Los turistas Que están hospedados En otros polos Como es Cancún O Cozumel O Tulum Y que solo vienen A pasar O vienen A nuestras atracciones O a conocer El carro Lo que si es importante Recalcar Es que nuestro Promedio de ocupación Anda en un 80% Y que en promedio Es alto Claro que hay que considerar Que en las temporadas Altas Estamos en el 100% Como es la temporada De vacaciones De sembrinas Vacaciones de semana Santo Las vacaciones De verano Que ahí si andamos En promedio de ocupación Al 100% Y que si es importante Pedir reservas Con anticipación Sobre todo si Alguien está Planeando Venir en sus próximas Vacaciones para acá Si es importante Que se cheque Los temas De disponibilidad De cuartos Muy bien Bueno Pues antes de terminar La entrevista Pues agradecerte Por estos Ya prácticamente 20 minutos Que hemos estado contigo Y pues obviamente No va a ser La primera Ni la última Entrevista Que te vamos Hacer Vamos a estar Te molestando Aquí durante Este día De cuatro días Pues aquí Por realmente Todo lo que es Quintana Roo Y pues vamos a Procurarte entrevistarte Igual En el desfile Normalmente En noviembre Con mucho gusto Lupillo Y pues bienvenido A Playa del Carmen Y ojalá Que la gente Que por medio De tus cámaras Del medio De comunicación De Lupillo Times Y ahorita Que estás Viajando Dentro de México Pues vengan A conocer Playa del Carmen La verdad Que si vale la pena No lo consideran Como un destino Elevadamente caro Realmente Hay para todos Los precios Desde hoteles Muy económicos Hasta hoteles Obviamente Con un precio Más elevado Pero que si Programan Sus próximas Vacaciones En tiempo Y forma Lo pueden hacer Y van a ver Que van a disfrutar Playa del Carmen En diferentes Diferentes formas Los invitamos Y agradecerte El tiempo Y el espacio Lupillo Y pues esta es tu casa Con usted Que van a disfrutar Que van a disfrutar Diferentes Enrique Diferentes Enrique